Hola amigos de Container, bienvenidos al bloque de más vinos que nunca. ¿Cómo estás Judy? Hola Darío, ¿cómo estás? Bien, hoy vamos a hablar del Syrah, una de las cepas más antiguas que se conocen en el planeta y de las cuales hay muchos mitos alrededor, por ejemplo de que fue el vino que estuvo presente en la última cena de Jesús y desde allí nos lleva al lugar origen, a su lugar de donde partió, a la ciudad de Syrah en la antigua Persia, pero últimamente se han hecho estudios y se ha encontrado de que tiene sus padres, sus orígenes en el valle de Ródano, donde se ha hecho realmente fuerte y desde allí va hacia el nuevo mundo. ¿Los vinos más famosos de esa zona? Los Hermitage. Esto es en el norte del Ródano, Hermitage es una zona con terrazas, donde la cosecha es bastante compleja, pero donde el Syrah se combina tanto con la Biognier como con la Garnacha en los diferentes valles que encontramos en esa parte de Francia. En Argentina y en Australia, que es las zonas del nuevo mundo, se dan con otras características. En Argentina tuvo su momento cumbre en San Juan, luego decayó, pero los enólogos y las bodegas quisieron mantenerlo dentro de los cepajes que tenemos en Argentina. Hay más de 10.000 hectáreas en Argentina que están distribuidas en Mendoza, en San Juan, en el valle de Pedernal, en La Pampa, en los valles calchaquíes y también en la zona de Jujuy. Es una cepa que hoy es la séptima en producción en el mundo y esto que contaba Judith recién. Las diferencias que se dan entre el viejo mundo y el nuevo mundo. En el viejo mundo zonas frías se da con mucho más tanino en boca y más livianos y en el caso del nuevo mundo zonas más cálidas, más calientes, los encontramos con mucho menos tanino, pero sí muy contundentes en boca, donde aparecen también algunos detalles terrosos por ejemplo y algunos picores presentes. Exactamente, esto debe estar asociado a las especias y funciona muy bien para los blends, por eso también los enólogos han decidido mantenerlo dentro de sus cepas preferidas porque a los blends le da características más consistentes a los vinos y entonces puede combinarse por ejemplo con la Malbec muy bien. En relación a lo que estamos degustando hoy, tenemos de Moño Rojo, de la zona de Chacalles, 1.100 metros, en el Valle de Duco. Pablo Martorell es su enólogo muy reconocido de los nuevos enólogos de Argentina y contanos un poquito sobre este vino. Bien, es una botella que ha sido elaborada con un 95 por ciento de Syrah y un 5 por ciento de Biognier, una co-fermentación. ¿Por qué co-fermentarlo con un Biognier, una cepa blanca? La idea es fijar sus colores y aportar frescura en boca. De los nuevos vinos que encontramos en Argentina, buena acidez, buenos taninos, nos acompaña muy bien, muchas comidas, síganos en Container. Salud. Salud.